Si te gustan las camisetas de fútbol, estás en el canal Indicado. Soy Juan Danseis y hoy vamos a analizar esta camiseta del Barça de la temporada 11-12, que la verdad es que es increíble. Quiero que en comentarios me pongas a lo largo del vídeo si a ti esta camiseta te parece verdadera o te parece falsa, yo te lo diría al final del vídeo. Y ahora sin más, vamos a empezar. Bueno, pues aquí os traigo esta camiseta que he comprado en una tienda de segunda mano. Han sido 15 euros y con este precio, como digo, y en cuanto a lo que veáis ahora en los recursos, en el análisis, quiero que me digas si esta camiseta de ti te parece verdadera o te parece falsa. Vamos a empezar hablando del material, como siempre, es un buen material, o sea, es un buen material. Tampoco te he creado muchas pistas, al final te voy a estar diciendo cosas, pero es un buen material, o sea, se ve muy, 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 muy bueno con los agujeritos clásicos. Es una fan version, creo que en aquella época no comercializaban las player version, ni las páginas chinas, ni las verdaderas, creo, igual me estoy equivocando, pero bueno, más o menos eso. Es de segunda mano, pero aún así el material apenas está rasgado. Vais a ver muy poquitos fallos, quizá un poco por aquí, que ha salido la pagatina de lo de más que un club, un poco del Nike, pero para ser una tienda de segunda mano es increíble. Por cierto, si queréis saber qué tienda es, escribiendo en mi Instagram y os lo diré. Y también es importante que dejéis muchos likes, que os suscribáis al canal, porque si yo veo que esto tiene mucho apoyo, yo puedo ir a la tienda de segunda mano y decirle, oye, mira mis suscriptores, qué majos son, si quieres podemos hacer alguna colaboración, podemos hacer algún sorteo, podemos hacer algún descuento por si queréis ir allí a comprar. Así que eso, apoyad mucho el canal, ya os digo que la camiseta es increíble y al final, encima te voy a decir si es verdadera o si es falsa. En caso de que cuanto al material, está muy bien hecha, o sea, es increíble, se ve bien. Además, se ajusta bastante al cuerpo, estáis viendo que es una talla M y está bastante bien. Aún así queda un poco holgada, porque como digo, es una fan versión, pero el material es increíble, o sea, sinceramente increíble. Tema de diseño, la verdad es que la camiseta que hizo Nike me ha gustado un montón. Bastante similar a esta que tengo, ¿vale? Esta que tengo, que os dejo por aquí la review, que esta sí que es falsa 100%, esta ya lo veremos. Y me gusta un montón porque se ven así como unos bastones que no son exactamente rectos y de la misma forma, sino que empiezan a ser un poco más gruesos, luego pegan el cambio y me gusta un montón esta equipación. Además, creo, si no me equivoco, déjamelo en comentarios si me equivoco, que con esta camiseta Messi hizo historia. Creo que hizo el número más grande de goles que ha sido en toda su carrera. Creo que lo hizo en este año, creo que fue un año que rompió todos los récords y por eso esta camiseta yo llevaba años buscándola y he tenido mucha suerte, la verdad, he tenido mucha suerte. Vamos a pasar a analizarla ya punto por punto. Empezamos con el escudo. La verdad es que vemos un escudo que está bastante bien, cosido, así. O sea, un poco como el típico parche que luego se cose por aquí por la parte en negro. Está bastante bien. Además, fijaos lo que hay dentro del escudo. O sea, si le damos la vuelta a la camiseta, en la parte del escudo vemos en esa inscripción que pone. La verdad es que es un detalle que queda genial, me encanta. Luego vemos el Nike en dorado, ¿vale? Bien cosido, ningún rasguño, así que bastante, bastante bien. Ese dorado amarillo queda muy, muy bien sobre el azulgrana. También lo comentamos cuando hicimos el vídeo analizando las 10 últimas camisetas del Barça, que os dejo por aquí y dijimos que quedaba bien y es que en persona se ve que queda genial. La publicidad Qatar Foundation, ¿vale? Otra publicidad bastante mítica que ha vestido el Barça. La verdad es que, bueno, sin más, no es la mejor publicidad yo creo. Creo que me gusta un poquito más Rakuten que Qatar. Pero no, así queda guay. Y yo es que esta camiseta, lo que tengo en la cabeza es Leo Messi marcando goles y claro, pues era con esta publicidad. Luego, si nos vamos ya a la parte de abajo, vemos aquí el Drift Fit, que era la tecnología que Nike utilizaba para hacer las camisetas en aquella época. Y luego, en la parte izquierda, la autenticidad de la marca americana, que ya sabéis que, bueno, sea verdadera o falsa, vuelvo a repetir, lo diríamos al final del vídeo, pues los chinos le iban a poner igual y evidentemente Nike, si es verdadera, pues le iba a poner también. Nos vemos al cuello, vemos un cuello redondo que está bastante bien, en ese color más granate, ¿no? Tampoco es un granate así y tal, pero no sé muy bien definirlo. Es que rojo tampoco es, no sé. Decidme en comentarios cómo llamáis a este color. No sé, ¿grana? ¿Lo llamáis grana? Es que grana es granate, ¿no? No sé, el caso es que, bueno, lo que os decía, dentro del cuello sí que no se ve bien aquí lo de Mascun Club, con el Nike está un poco, pues eso, de los lavados que se le ha ido, pero bueno, sinceramente, no me importa por el precio que he pagado y por el camisetón que tengo. Vámonos ya a la manga derecha. En este caso solo encontramos el parche de la Liga Española, el antiguo además, que es bastante feo, mucho más rectangular, no me gusta mucho. Y la manga sí que es importante esto, va en azul. No encontramos la pretina en otro color. En azul me gusta, prefiero que la pretina sea así, a que hubiese sido en ese granate. Y luego en la manga izquierda, pues no encontramos nada más allá de, bueno, pues la etiqueta aquí del precio. Y bueno, pues sin más, tampoco hay mucho más que decir en cuanto a las mangas, son bastante simples, pero a mí personalmente me gustan así. Bueno, vamos a pasar ya a la parte de atrás, pero si te está gustando el canal, pues suscríbete. Oye, que subo vídeos de camisetas, así que si te está gustando este, te van a gustar casi todos. Y si eres suscriptor ya habitual, pues déjate un like si no lo has hecho todavía. Que parece que os cuesta dejar like en diciembre. Oye, un like, un like, activa la campanita que además estoy subiendo dos vídeos al día. Vámonos a la parte de atrás. Vale, la única pega que yo le voy a poner a la camiseta es que no pone aquí Messi con el número 10. Pero claro, al ser una camiseta de segunda mano, tú no puedes elegir comprártela. Podría ir a la tienda del Barça a intentar ponerle ese número, pero claro, no van a tener la tipografía de aquella época. Y bueno, se queda un poco sosa la espalda. Por aquí arriba encontramos esto que pone la etiquetita de FCB, el FCB, la banderita de Cataluña. Fijaos qué bien está hecho este semicírculo, ¿vale? El semicírculo está todo bien cosido, no hay ningún hilo suelto. Y han pasado muchos años desde que esta camiseta se hizo. Y está pues eso, todo simétrico, sin hilos sueltos y demás. Y luego en la parte de abajo, la publicidad de Unifeg. Mítica también, en amarillo. Bueno, amarillo dorado que queda muy bien. Se queda un poco sosa por atrás, pero en general es un camisetón. Momento de la verdad, chicos. Esta camiseta es verdadera o falsa? ¿Cómo sé si es verdadera o falsa? ¿Cómo sé si has dejado un like o no lo has dejado? Pues déjalo. Este vídeo tiene que llegar al máximo posible. Para que además yo vaya a la tienda y pues les diga, mira qué majos son. El caso es que esta camiseta sí es verdadera. O sea, yo creo que muchos lo habréis acertado. El material es increíble, ya lo puedo decir. Es un material de 100. O sea, es verdad que tengo otras camisetas verdaderas. Por ejemplo, tengo una camiseta del Madrid. Que por aquí te dejo el vídeo de mi colección del Madrid. Puedes verla. La 13-14 creo que es. Una que es así, como con detalles naranjas. Y no es un material tan bueno como esta. De verdad es increíble. La parte de atrás, que el escudo del Barça. Que por cierto, es un escudo que apenas se dobla. Bueno, que no se dobla tanto como este, por ejemplo. Básicamente, que ponga lo de la inscripción esa que pone es genial. Fijaos las inscripciones de dentro del cuello. Que han pasado tantos años y aún así no se han ido. Y lo más importante, cómo será al 100% que es verdadera. Bueno, esta forma de saber si es verdadera o falsa lo he descubierto en el canal de Tricot Jersey. Os dejo por aquí su canal. Y os dejo el vídeo en el que yo vi. Él no sabe que le he promocionado. Así que si podéis, id a su vídeo que está genial. Si queréis suscribiros, pues suscribíos al canal. Pero ponedlo en comentarios que veis de mi parte. Oye, que Juan me ha recomendado tu vídeo y está muy bien. A ver qué cara se le pone y a ver qué pasa. Igual una futura colaboración. El caso es que, bueno, el compañero Tricot, como digo, explicó cómo se hace. Y es que por dentro de la camiseta hay una etiquetita que vosotros estáis viendo ahora en pantalla. Que es como el número de serie de la camiseta. No sé exactamente el número de serie. No sé si esa es la terminología correcta. Pero el caso es que es una etiqueta que solo la lleva en las equipaciones verdaderas. Entonces, yo me he ido a Wallapop, creo que fue. Me he ido también a Ebay. Hay tiendas de segunda mano de distintos mercados. Y he buscado a gente que vendiese esta misma camiseta y que la pusiesen como que era verdadera. Y en distintas páginas y distintas fuentes he encontrado que todos tenían el mismo número de serie que esta camiseta que yo he comprado. Así que, pues esta es la forma de demostrarla. Aparte que os digo, en cuanto a material, yo creo que una camiseta falsa no se acerca a esta. Creo que queda genial. Está genial hecho el material. Todos los detalles están bien. Ni un hilo suelto. Es que se nota. O sea, se nota que es una camiseta verdadera. Además que se nota que es una camiseta un poco antigua porque es de segunda mano. Pero que todos estos años ha aguantado bastante bien. Y como os digo, el tema de la etiqueta yo creo que lo termina de confirmar. Así que estoy súper contento con esta compra. 15 euros. Como digo, si queréis la página, pues seguidme en mi Instagram y ahí os lo puedo decir. Y sobre todo, dadle mucho apoyo para ver si yo puedo hacer alguna colaboración con esa tienda de segunda mano. Y bueno, pues puedo traer cosas al canal. Sorteos, descuentos, otras camisetas, que es importante. Bueno, si he llegado hasta aquí, es importante que dejes un like también. Como digo, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Que atives la campanita, que en diciembre estoy subiendo dos vídeos diarios y ya queda poquito. Aquí te voy a dejar el unboxing de otra camiseta que hice de segunda mano, que también está muy, muy, muy bien. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Espero que seguís apoyando. Y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos. Adiós.